Una nueva mañana y las ballenas salen a saludarnos. ¡Buenas con Chetumare! ¡Buenas! Ellas son las que empiezan a venir por nosotros, a mostrarse. ¡Buenas con Chetumare! ¡Salta Willy Culián! Dame una pregunta, tú recién tomaste una fotografía. Sí. Eh, y... ¡Mira! 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 ¡Otra! ¡Una! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas con Chetumare! ¡Buenas Wilson! ¡Woo! ¡Ahhh! ¡Buenas con Chetumare! ¡Oh, oh, 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 oh!